La siguiente canción para terminar es The Black Sabbath Y aquí, mira, aquí yo quiero ver todos soltando, todos bollando Un watch enorme, ¿cachai? Que la gente arriba caiga por acá Bueno, un watch enorme, así ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Sobretad ¡Vamos allá! Seguí al chico, J.P. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.